Para mí estar tocando aquí es muy bueno en Chacabuco porque es una oportunidad más de poder expresar lo que está en nuestro corazón que más que nada es el sentido del amor y de comprometernos socialmente con la comunidad donde nosotros vivimos. ¿Qué es para mí estar aquí en Chacabuco? Es un privilegio enorme, yo pensé en algún momento de mi vida que ya había estado en muchos lugares de Buenos Aires o que había ido a todos los lugares de Buenos Aires pero me faltaba y qué lindo poder ser parte de esta hermosa iniciativa de la familia Enamorar y traerme aquí a Chacabuco, tengo muchas expectativas para lo que va a pasar en este día. ¡Chacabuco con las manos al aire! ¡Chacabuco con las manos al aire! ¡La vida entera no alcanza para poder agradecer! En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran yo soy Enamorar me parece que es una iniciativa muy excelente que ha desarrollado esta ciudad porque busca fomentar que la gente se unan por algo positivo. Ver una iniciativa como esta que busca fomentar que el pueblo se pueda unir y pueda pasar un buen rato y olvidar un poco todo lo que estamos viviendo como sociedad mundial y poder enfocarnos en aquel que nos dio la vida, para mí es un gran honor y un gran privilegio ser parte de esta noche. Nosotros somos Rescate y bueno estamos nuevamente invitados y vinculados con eventos y conciertos auspiciados por Igualdad Cultural, Enamorar y estos conciertos inclusivos que se hacen en diferentes ciudades del país abiertos y gratuitos para toda la ciudad, para toda la sociedad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.